que nos acompaña también y la generosidad también de apoyar aquí a toda esta sociedad de San Juanito, muchísimas gracias a todos los colonos, a todos los vecinos y para nuestros amigos, los empresarios, quiero comentarles un poco la política de salud de este sexenio. A ver, ¿por qué siempre el Hidalgo estaba saturado? Y ahorita veníamos hablando del Hidalgo, porque mañana a las 11 se le cierra el Hidalgo después de 115 años. 115 años, mañana a las 11 le damos el cerrón al Hospital Hidalgo y aún sin número de historias y de luchas y de entrega de muchísima gente, no sólo enfermeras, doctores, administrativos, sino mucha gente voluntaria que trabajó en el Hidalgo. ¿Cuánta gente de Aguascalientes en 115 años no ha pasado por el Hidalgo? Y entonces el objetivo ahora de los centros, cada vez que abrimos un centro de salud o ampliamos el horario del centro de salud, que son 86 centros de salud, 85 centros de salud, es que ya contaba el de Villas, el de Villas que vamos a inaugurarlo pronto, 85 centros de salud. El objetivo es que la gente se atienda más cerca de su domicilio. Cuando la gente no tiene un servicio en un centro de salud, o no hay medicamentos, medicamentos o no hay, que el medicamento también lo estamos ya a punto de corregir, que teníamos un abasto del 50% de medicamentos, vamos a llegar a un 90, 95% a partir del próximo mes, ya se hizo una licitación, ya el gobierno no va a tener los medicamentos. Viene una empresa, pone la farmacia y la empresa es la responsable de los medicamentos. O sea, nada que se nos van a caducar medicamentos para perder dinero como gobierno. Si se le caducan, es a la empresa. Se le va a pagar el medicamento que se le entrega al enfermo, no vamos a comprar ni una pastilla. La va a poner una empresa y ellos van a ser los que tengan esos riesgos, los que van a administrar las farmacias por también las fugas que había. Bueno, ahora regreso. El hecho de que una persona se atienda en el centro de salud, descongestiona el hospital Hidalgo. Cuando no los atendemos aquí, ¿a dónde van? Al Hidalgo. ¿Y saben lo que cuesta mantener el Hidalgo? El Hidalgo es un hospital, aunque no sea reconocido, pero es un hospital de tercer nivel, con todas las especialidades. Entonces, si tenemos mucha gente porque tiene una gripa, porque tiene una cortadita, porque tiene un problema chico, porque en un centro de salud no la atendieron, pues vamos a tener el hospital Hidalgo siempre saturado, con una inversión muy fuerte, cuando estos centros de salud son los que deben de cumplir esa función. Entonces, pues feliz por tener este nuevo centro de salud para todas estas colonias, 115 mil habitantes que se van a atender aquí, y lo menos que puedan ir al Hidalgo. Ya cuando es una especialidad, sin duda, ahí los esperamos, ojalá no sea nunca. Bienvenidos y felicidades por este nuevo centro. Gracias.